Anoche, hablando, hablando, hablando de obras públicas, anoche vimos aquí, anoche recordamos que se cumplió un año, un año, 16 de julio del año pasado, de la promesa de la Secretaría de Comunicaciones de tener para estos días terminada la estación Santa Fe del Tren México-Toluca. Y vimos que no solo nos entregó, sino que esa parte de la obra está abandonada. Veamos cómo está el resto. El proyecto del tren rápido que va de Sinacantepec en el Estado de México al Metro Observatorio, en el poniente de la Ciudad de México, está dividido en tres grandes tramos. El tramo 1 corre desde la estación terminal Sinacantepec y hasta la zona del Parque Nacional La Marquesa. Aquí, cuatro estaciones están prácticamente terminadas. Y los trabajos en el municipio de Ocoyoacá, que es Estado de México, suspendidos durante más de un año por comuneros de la zona, no se detienen. La novedad es que el viaducto elevado ya avanzó, así como el paso a desnivel para salvar la carretera que lleva a las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El tramo 2 se ubica en los límites del Estado de México y la Ciudad de México. Son los cuatro kilómetros y medio de túnel que cruzan por debajo de estos montes. Estas son imágenes de finales de abril en las que ya no se aprecian filtraciones de agua. El compromiso es entregar este túnel y el tramo 1 antes de que termine el año. Pero los afanes que se ven en territorio del Estado de México no coinciden con el abandono en el que están los trabajos en la Ciudad de México. La pesadilla de la más maldita de las obras públicas toma fuerza y se actualiza en el tramo 3. No solo por la estación Santa Fe. En Coajimalpa, muy cerca de las casetas de cobro de la autopista México-Toluca, la construcción de un nuevo puente está inconclusa. Mientras que este puente no esté en operación, el viejo no podrá desmontarse. Y mientras no caiga el viejo, el viaducto elevado del tren no puede completarse. Dominó de obstáculos que se repite más adelante. Esta es la barranca de Tacubaya. Aquí el paso del tren está interrumpido porque se intentó construir sobre manantiales. De hecho, uno de los pilares de una columna sigue sumergido en agua. La obra se detuvo en esta zona y ahora, informó la autoridad federal, se tendrá que construir un viaducto que no estaba presupuestado. Y en la estación terminal observatorio, los pequeños progresos de agosto del 2018 se redujeron a nada. Ni maquinaria, ni trabajadores. Los armados de acero están abandonados y las barreras viales solo delimitan un basurero. El 7 de julio de 2014 iniciaron las obras del tren interurbano. Seis años después, no ha avanzado un solo kilómetro, no ha visto un solo pasajero. ¿Quién se hace cargo de esto? La mitad del tiempo, un poco más, se dio cuando gobernaba el país Enrique Peña Nieto. Pero desde hace un año, siete meses, esa responsabilidad es del gobierno del presidente López Obrador y ese es el Estado. Ese es el Estado. De la obra, la obra maldita, como la llama nuestro reportero Marco Antonio Silva, El Tren México-Toluca.